con el secretario de gobierno, el doctor Federico Uberti, y esto era lo que nos decían. Lo dijo Alejandra muy claramente en su discurso de inicio de esta nueva gestión, que íbamos a ser mucho más duros con la cuestión del tránsito, con el ordenamiento vial, mucho más, bueno, vamos a estar mucho más arriba sobre la situación, así que Yanina tiene mucho trabajo por delante para continuar lo que ya se venía haciendo y para imponer sus nuevas ideas, su nueva forma de trabajo. Tiene la experiencia de haberlo hecho en una ciudad mucho más grande como Sunchale, con mucho más tráfico, con otras problemáticas por ahí distintas a la nuestra, y bueno, trajo un par de ideas y de cambios en el área de Policía Municipal y del juzgado de faltas que dieron resultado, la verdad que la primera semana y el primer fin de semana dio muchos resultados, es un operativo muy grande el día sábado y la verdad que se logró el objetivo. Lamentablemente seguimos viendo que la gente sigue cometiendo las mismas infracciones hace toda la vida y que no aprende que esto no es una cuestión solamente de seguridad vial, sino que también de seguridad propia, de economía, está todo relacionado, porque si, primero que le sale más caro que le cobran una multa, a tener la cuota en condición, que es algo que la gente no termina de entender todavía. Le sale más caro no ponerse el casco que comprarse el casco. Y después la queja es que no tienen plata para pagar las multas, que no tienen plata para poner la moto en condiciones, y lo que la gente no entiende es que una vez que la moto es retenida, le sale mucho más caro arreglarla y ponerla en condiciones que hacerlo antes de que te pase y prevenir la sanción. Y, por ejemplo, el valor de la multa que estabas hablando ahora, Janina, después vamos a hablar de todo un poco, ¿no? Pero el valor de la multa, por ejemplo, con el escape libre, ¿cuánto es? Es muy caro pagar la multa, ¿es? Y sin embargo, bueno, Fede, ¿cuál es? Sí, particularmente el escape libre, por ejemplo, la multa está estipulada en UCM, y son 50 UCM. Estamos hablando que una multa por utilizar un caño escape libre hoy ronda los 35 mil pesos. Solamente. Una Fortune y le sacan el escape. Y le sacan el caño escape, exactamente. O sea, pierde el caño escape y aparte tiene que pagar la infracción de 35 mil pesos aproximadamente. El escape que no es. Pero aparte no es solamente esa infracción la que tienen. Siempre andan sin casco, sin licencia, no tienen los papeles. Entonces, la infracción pasa a ser mucho más cara. Y otra cosa que la gente no entiende es que la infracción, no es que si no la perdés la moto, no vas a buscar la moto, la infracción no la pagás. La infracción te queda. O sea, ya la tenés y la vas a pagar un poco más adelante, más rápido en el tiempo, o cuando vengas a renovar el carnet, siempre se paga la infracción. Mientras tanto, la moto no se reintegra. La moto no se reintegra hasta que no se cumplen las condiciones. Primero, de circulación. Y segundo, que no se pague la multa. Sin eso, la moto no se le va a entregar. Bueno, Yanina, primero la experiencia en Sunchale. Debe haber cosas en común en el tránsito entre las ciudades, me imagino. Y también cosas diferentes, por supuesto, por el tamaño de la ciudad. Pero la problemática debe ser más o menos la misma, ¿o no? Sí, lo que tenemos en común es la falta de cultura vial. La falta de empatía, la falta de respeto por el espacio público y de respeto por el otro. Eso es común y es como algo que lo vas a ver en todos lados, lamentablemente. Lo que yo veo de diferente, que por eso para mí es un desafío mucho más grande, es que acá, en Ceres, directamente nos acostumbramos a no tener nada en regla. El 80% de las personas que circulan en Ceres no tienen nada en regla. El 80%? Me animo a decirlo, a grosso modo. De motos, ¿no? De motos. Vos imagínate que hicimos un solo operativo de dos horas el fin de semana, el sábado. Retuvimos alrededor de un poco más de 30 motos. De esas 30 motos, todas eran sin falta de documentación. Bueno, hay muchas motos que no están en condiciones para circular. Caño de escape es libre. Todo lo que no tenés que hacer estaba en ese operativo. Y fue un operativo de dos horas. Un solo operativo de dos horas. Claro, no tienen luz. No tienen luz. No tienen la chapa patente colocada donde corresponde. No tienen la documentación que tiene que tener el vehículo, como por ejemplo la cedula de identificación del vehículo y el título. Porque también, ¿qué pasa? Hay mucha gente que compra de palabra o hace los famosos trueques de motos, pero nunca lo termina de transferir. Nunca lo termina de transferir. Entonces, cuando nosotros hacemos la retención de un vehículo nos encontramos con que el titular registral del vehículo no coincide con el real poseedor del vehículo. Yo no le puedo entregar la moto a una persona que no es el titular. Y así como eso, la mayoría de los casos de las retenciones de este fin de semana son así. Después, licencias de conducir vencidas o directamente sin licencia de conducir. El uso del casco en todas, en todas las actas que se elaboraron en este operativo fue sin uso de casco. Y el seguro es obligatorio desde esa data, desde ese año. Nosotros hoy por hoy, lo anoticiamos, no se cobra. La próxima vez que yo en un control, para la misma persona, ahí sí lo tengo que sancionar en ese sentido. Y después, otra de las cuestiones. No estamos acostumbrados a llevar la documentación en el vehículo. Entonces, es relativo lo que se va a cobrar porque es relativo después el descargo, que es la facultad legal que tiene, el derecho que tiene la persona. Los papeles. Exactamente. Lo que pasa es que muchos no lo dejan. Yo, por ejemplo, a veces no quiero dejarlo. Están los papeles en la moto. Pero no quiero dejarlos porque tengo miedo que roben la moto y roben todo lo que tiene adentro. Por eso, simplemente. O el carné uno lo lleva, o lo deja en el auto y se olvida. Bueno, pero vos imagínate que ahí usás un supuesto. Pero si yo te paro en un concilio, los chicos de policía vial te paran un control, te retienen la moto. Sí, sí, claro, pero está bien. Y vos nunca tuviste ese supuesto de que te robaron la moto, ¿me entendés? O sea, la documentación que tenés que tener para circular es la del vehículo. Sí, lo que corresponde. Que podés tener una cuestión desafortunada de un robo, sí, pasa y... ¿Pero se puede presentar después todos los papeles, el carneto o ahí en el momento? Es que yo para entregar la moto tengo que exigir los requisitos para circular en la vía pública. Es decir, los papeles del vehículo, la licencia de conducir vigente al día con el domicilio que coincide con el domicilio que figura en el DNI. Porque también pasa que hay gente que se cambia el domicilio y no lo cambia la licencia. Es como tener una licencia inválida. Tiene 90 días de corrido para hacer ese cambio de domicilio. El seguro que, te digo, hoy en una primera instancia, en un primer acta, es una recomendación. Posteriormente es una infracción. No debería ser así. Pero también, las cuestiones viales no se solucionan solamente sancionando. Se solucionan educando. La fiscalización, si se quiere, es educación. Pero también largamos campañas de concientización. Estamos trabajando puertas adentro con campañas de educación vial. Se presentó un proyecto de trabajo de 100 días, donde vamos a trabajar con actores de la nocturnidad. Vamos a tratar de generar espacios de, si se quiere, rondas de producción de contenido con prensas y medios. Vamos a trabajar con colonias de vacaciones. Estamos coordinando operativos de alcoholemia con seguridad vial. O sea, tiene un entramado tan complejo. Porque son tantas las áreas que van a intervenir para poder mitigar. Porque estamos muy desacostumbrados a tener las cosas en regla. Muy desacostumbrados. Y lamentablemente somos hijos del rigor. Pero, como decía Fede, vos cobras una multa y la persona no lo entiende solamente con una multa. Hay que ir más allá. Y son muchos los actores que tienen que involucrarse para que podamos cambiar o podamos revertir esta cultura que lamentablemente hoy es la cultura de la no empatía. ¿Por qué es eso? Ahora, pasaron los gobiernos y... Yo me animo a decir que todos fracasaron con el tema del tránsito. Porque no hay... La familia no se compromete tampoco. Porque llegan las campañas electorales y uno ve que... No sé. Otra cosa que nadie frena cuando los inspectores tocan el silbato. Yo lo veo todos los días. Y es un peligro también de que se le crucen al medio porque ya hubo accidentes y todo eso. Con la policía se está trabajando, por ejemplo, en este operativo. Ahí sí paran. Sí. Es la única buena. Tiene que ser así, entonces. El tema también es que hoy por hoy la policía no cuenta con muchos recursos. Uno, teníamos previsto más operativos para el fin de semana. Estábamos... O sea, regía una alerta. No se pudo hacer. En el medio también, Gendarmería, que nos iba a ayudar, estaba con un operativo. Comando Radioeléctrico también estaba en ese operativo. O sea, hay un montón de cuestiones incluso que surgen sobre la hora cuando vos ya estás saliendo con policía municipal. ¿Se entiende? Es muy complicado. Yo escucho a mucha gente que dice, sí, pero me paran a mí, no paran a los otros. Nos encantaría estar en todos lados de la ciudad y de hecho no deberíamos estarlo. Porque la gente debería entender que son requisitos para circular. Digamos, es así de sencillo. Tenemos todos poco personal y lo sabemos. Pero si un policía municipal te hace un silbatazo para que vos te detengas, no tenés que esquivarlo. ¿Entendés? Y no puede ser que nosotros tengamos que sí o sí contar con fuerza de seguridad para que realmente en los operativos paran. Es lamentable, pero es cierto. Nos encantaría optimizar las cosas. Y en Sunchal nosotros teníamos la Guardia Urbana, que tenía distintas funciones a las que tiene el policía municipal. Y el respeto era otro, porque toda esta etapa inicial de concientización y demás ya había pasado. Tenía gente rebelde, sí, tenía gente rebelde. Pero allá era, la mayoría de las personas usaban casco. Caños de escapes libres había, pero menos también. Entonces, viste, son poblaciones diferentes, son idiosincrasias diferentes.